¿Qué pasa, papá? Pistolita La va a jugar para el side Al equipo de fake club Messi Con la primera Messi ¡Uy, Mesías! Qué manera de arrancar, Messi La triple Solio, nene Cinco y dos Amigo, lo borró La segureta Va a ser uno cero para Vitalty ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Messi Rompe medio Primer buggy que quiere ser para Vitality Se nos van a empapear me parece Y apues se me va a socar Este pique deberia ser de face Porque Saibu Porque Vitality está de CT Se fue twist Pero el frozen es bueno igual también La segureta Cabre hierra 5-0 para Vitality Le pon la vida a Broky ahora Atento Broky loco 3-3 ¡Ay! Doble de to ¡Tac! Está dando cara de más ¡No! ¡Está los dos tocado! ¡Está los dos tocado! ¡Está los dos tocado! ¡Está los dos tocado! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Messi! ¡Messias! Que se termina llevando la ronda Ahora Tiene que ser a 1 y letra Mata mejor Brand The goat Escapa de Brand No ha morido de rata Carrián Se prende Carrián ahora Mata Flames Hay un 0-7 Hay una gente Ya pinzaigú 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 y 0-8 Face No entra En juego Si, la mod lo corta igual Alcanzo con la kill Si mata Está todo bien Che, ¿Será 3-0 esto? ¿Será 3-0, boludo? ¡Ay, lo quemé! ¡Ay, lo quemé! ¡Ay, lo quemé! ¡Ay, lo quemé! Lo quemé Va a ser la primera para Face No, no ¿Messi? ¡Ojo que Messi está encendido! ¡Ojo que Messi está encendido! ¡Ábrele palacio! ¡Ay! ¡Se equivoca el de palacio! ¡Ah, Jajajajajajaj ¡Ah! Y tengo a más Messi De una De una Credit assim Ahora toque. Freaks. Con la vaca. Rops. Saca las últimas. Bukes ahí, Gu. Ay, Gu. Querido. ¿Messi? No, Messi te aguantaba. Ay, pero sentado todavía. ¡Noooo! ¡Oh! ¡Messi! ¡Messi! ¡Oh! Se cayó. La lluvia. Dos por cero. Apex. Uff, se lleva dos Apex. C4. La agarraron. ¡Oh! Te diletearon, según esta. Me hace querer importante porque venía... El Goat Messi. Fue a 15-3. No, ya se cosa que mete este clutch Messi. Los mande a dormir directamente. Tiene humo de top flash. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí no! ¡10 a 2! ¡Cábelado! Dormir. Abrazado de la almohada. Abrazado de la almohada. A ver la lluvia. Completamente ciego. Poder Rain. Carrián. Chao. 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 Adiós. 11-2. Y se va terminando estos amigos, eh. Por la cocaine. Por la cocaine. Por la cocaine Montana. Bueno. Hay vida todavía en Face. Hay vida. Uno de cuatro. P- Uno de cuatro. Chao. 2 y 5 Sigue el punto de mapa En el pick de Fade de Vitality Sigue TAS 2 de Vitality Doble pick Broky no puede escapar Bueno, Broky Bueno, Carry ¡Woo! 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 ¡Flame! ¡Qué pedazo de toro! ¡Flame! ¡Nice! ¡Sigue, boys! ¡Está en 4! ¡Fa! 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 ¡Está en 4! ¡Fa! 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 ¡Oh! Gracias, Belly por el suelo ¡Ah! 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 ¡Dos por uno! ¡Ah! ¡Pará! ¡A ver! ¡Dos! ¡Spings! ¡Ah! ¡Spings planta la bomba en el CDB! ¡Juega Messi! ¡Juega Messi! ¡No! ¡Mesías! ¡Se me prende fuego! ¡Esta vez! ¡Y es clutch! ¡De Spings! ¡Pinche! ¡Pero no la saca! ¡No hay defuse! ¡Oh! ¡Ojo de ese tangoma! ¡La saca ahora! ¡Vamos a 0 para el Face! ¡Se ha ido mal de Rain! El ping No, bueno, 2-2 Un centímetro Tenés micropene, bro Micropene, no el bondi O sea, 2-0 para el equipo de Fezclan La clutché del Capitán, tiene a C4, ¿eh? Flash, como para fake-ear Que se va a CT, que se va a fondo Oh, se cierran el side Por lo que uno Lo escuchó No, bueno No tiene Fuse ¡La ganó! ¡La ganó! Capitán Apex Capitán 5-6 8-6 El Claro 3-9 Ay, como me tenté, boludo Dos gunas para evitar el tío Billy Banz Gracias amigo, por los cinco sub, papá Regalito marianero Gracias Billy Cinco y cuatro Se viene la split Hay dos en B, pica el de ventana, mata Juega Rain Ay, Saiguu Saca la diguil y revienta Solo Saiguu Va a volver a sumar el equipo de FaZe Tres, dos Tres, dos No, no Se viene la ciudad de FaZe La robaron Tres iguales Tres iguales Tres iguales Tres iguales Estaba porciendo Moltes sigaras listo Se viene la toalla Nos vamos a darobener Será termo vitality Hay 4-4 Está saliendo El tronchatoro Por el ano Se me está dilatando de a poco el anuel Flames Mirá, sí No, eso es lo que no quema Ahora sí quema No, se volvió a cerrar ahí en el vueltito Increíble Según el te loco que usted sabe Sí, segundo no hay tiempo Intratable, increíble Inestable Inaudito ¿Cuántos? No, no, Billy Gracias a mí No es necesario, perrito No es por corazón Tres vidas La ronda para Billy Para Billy Sario Ah, quién le cayó Polar White Petterrete Dado Damiao Santi Y Emet Record Tres vidas Tres, tres Cinco iguales Y la verdad es que estos días hubo bastante gente en la rmr, bueno, con los juegos en la de zeta, obvio, pero... Carrean que traba Busca el pick Ya se cierra Domina por fondo Vitality Molocarro, reboleada por arriba Carrean que quiere el pick Va a volar la flash Pero claramente Atento Messi Mirando la pared Se lleva uno, muere Se lo tiene Broky, pero erra Se va a poner 6 a 5 Vitality, amigas 15 a 15 No teníamos más, me lo están laggando todo 6 a 5 Vamos a la última Flames ¿Qué te dedicás, papá? Yo fui a hacer la visa, boludo No sé si me la aceptaron Me dijeron que tengo que enviar Más información a un mail Y me pusieron que Ya podía retirarla Pero no me dijeron si está aceptado o no Bartender Vas a la via No, no Me la hice para el mail La idea El motivo del viaje O sea, ya la quería tener en realidad Y el motivo del viaje Que es el viaje más cercano Es el mail de junio Y digo Lo voy a ir haciendo Para hacerla con tiempo Y para ya tenerla Y dije Voy a poner una excusa del viaje De ir al mail Ya que tengo un motivo para ir Especifiqué todo Que esto y lo otro Llevé data del torneo Y cuando haces eso Tengo un motivo Uy, el loquito Como que empezó a O sea, entendió todo Buscó qué del torneo Lo vio Todo Y había gente que iba Y lo hacía rápido O sea, yo escuchaba al lado Que decía Bueno, aprobada Bueno, denegaban Unas pares Y aprobaban otras Como que Visa perusa Por ahora sí Pidan visa Hay que ver Si con esto de Trump Y todo eso Bueno, está en mi ley Ahora capaz que En algún momento Las No las piden más Pero no sé ¿Qué parte? ¿Las visa? No, en el consulado O sea, tenés que ir al consulado Y después tenés que ir a la embajada Tenés que ir a sacarte la fotito Que se yo Y después vas a hacer la entrevista Si tiene cosas de tu nombre O algo Ellos Dicen que te va a quedar ahí Es que eso es de pena Yo fui Con Todo O sea, fui Con el título de mi chata Con el contrato de alquilera de acá Con No sé Con información de mi banco O sea, plata que tengo en el banco Fui con 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 otros contratos Que están en mi nombre Fui con todo eso Y el loco no me preguntó nada de eso Me preguntó directamente A dónde iba Y a qué iba Y Por ejemplo La mina que estaba al lado Llegaba y preguntaban A qué se dedicaban Cuánta plata tenían Iba por otro lado Pero este fue directamente Perguntarme A qué iba A dónde iba Y a qué iba Yo le dije Y como que Le empezó a sonar raro Ese el evento Como que faltaba mucho Eso yo Y le digo Mirá Si Pero Manda un mail acá Me dio un papel Y tengo que enviar más Como más pruebas O sea, me pidió la invitación En realidad Que pedí yo la invitación La pedí la verdad Y me la di Y la enví Se me dieron Y la enví O sea, ahora tengo que ver Si me la podré ganar ahí o no Mesías Spins No Chao Chao Face Chao Face Un evento como Me dijo Es muy raro Me dice Es un evento Pasa que es un evento Sí Debe ser Porque es un evento De gamer Y es un encounter No te haría nada No te haría nada Tenés que ganar Para Claro Tenés que jugar Y ganar Si ganás puntos Y estás en la tabla Ganás aquí Dale, dale Saí Diez siete Saí Woo Mira Woo Tengo todos los papeles Para ser ciudadanía italiana O sea, mi abuelo Era Descendencia italiana Hijo de italiano Pero por lo que estuve leyendo Últimamente creo que cambió Como la Ese trámite de Italia Ahora si, no se, no se bien como es Pero no es tan fácil que te lo den Si no tenés a alguien directo Como tu viejo italiano Y algo de ahí Creo que no te lo dan más Broco loco Con la mira puesta Che, igual no nos vaya a meter a ser más Pero ya estoy disoniando en la cama Segurita Mirá, boli, mete el pico Mirá, el pelo mata Saigú está Está blessed, boludo Ese tipo de player que juega muy bien Pero que tiene Gran porcentaje De blessed De vuelta cerrando por baranda Consigue el skin Saigú ¿Qué te digo, boludo? Mirá lo que Frozen Cómo se prende fuego Está blessed Este loco 4-2-2 Dale Apex Dale Apex No te mueras hermano Quédate en rampa Agachadito Le entregas el side 3-2 ¿Qué se pone a pelear? Retake Carrigan en 2 de vida Messi la jugaba por CT Y el otro lado por fondo Marca el defuse Pelea Carrigan Vuelve a la flash Otra vanga Y la rampa tiene que matar a Carrigan Y el 2-1 Ah, ya va Se la saca No tiene el defuse igual Se quedó sin mal Se quedó sin mal Amigo 11-9 ¿Estamos indor? Estamos indor, papá Termine esto Y voy a A Condor Ay, Messi Vea el radar, amigo Messi está solo Contra el mundo Ay Ahí va a jugar el timing Tiene que guardar No, no No Frost Ay, 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 ay Qué complicada la tiene Ahora, vital Si, una plata Tercer mapa no Por favor Tercer mapa no Oh, terroristas win Qué complicada Tiene que lidiar al fondo Tiene que lidiar La caja a la izquierda azul A la derecha de fondo Siempre montando Té perros de vangulo Uy, voló la flash Ninguno estaba anti-flash A ver, no más, cerquita Messi, push a B Uf, los timing De vitality Ahora son 2 por 0 No troll No troll No troll No troll No troll No 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 Bien, si Go 3 B2 Erra, Bro Y El último Carregan Gracias, Billy Gracias, amigazo El Billy está con todo El bartender Preparándose un frenaco Con todo en México Tomé como en el bar del hotel, siendo la previa anterior de la leche, como 5 mojitos. El Luisa se pidió uno, yo me pidió otro, el Luisa se fue a la pieza. Me tomé el de él, me tomé el mío y después me seguí tomando mojitos como lo que... Pasaba como agua el mojito. 4v4. No, no. Spings. Ay, corta el mapa, se quiere. No me escabeo tanto el mojito, la verdad. Normal. Me cuesta mucho escabearme, amigo. Qué bien. Dos de dos. Tiene cruces ahí, güey. A ver, cae el humo. No, OT. Se me da la cerveza, güey. Tomo Fern. Me gusta el Fernet tomarlo, tipo, cuando como un asado y... Después el asado, ándate. En mi casa, no para salir. ¡Oh! ¡Uno, uno, uno! ¿Lo sabes? ¡Clarooo! 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 ¡Migo! Yo lo festejo, vos. Te voy a hacer algo por van. No comparte? ¡Gracias!